¡Muy buenos cojadis! Bienvenidos un día más al canal del Dojo, el Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en la petición mensual de este mes de julio. Un mazo de agua para estos días de verano calurosos. Hoy tenemos mazo de Phantoms Spiral, mazo marítimo para los que estéis en la playa y demás. Hoy me veis de blanco, cosa que es bastante rara. Por eso, bueno, pues hay que remarcarlo. Bien, vamos a tratar hoy el mazo de Phantoms Spiral, que es la petición que ganó la votación mensual. Entrará una votación nueva, ya sabéis cómo funciona esto, y lo tendréis para el mes que viene, para el mes de agosto. El mazo en sí, pues veremos ahora un poquito. Lo hemos cambiado bastante desde el primer mazo que subí de Phantoms Spiral, y sí que es cierto que lo hemos enfocado en un avil puro stun, pero sí que es interesante porque aprovechamos cartas de Legendary Dueris nuevo, entonces viene bastante. Pero antes de comenzar, recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace de mis premium, por si queréis apoyar el canal económicamente, y el botón inicial de suscripción que cumple con la misma función. Sin mucho más que decir, bueno, recordaros también que estamos en Twitch, donde estamos haciendo sorteos, ojo, sorteo de cartas y demás, que finaliza ya, o sea, el 31, de el mejor clip que hagáis en Twitch. Entonces pasaos por ahí y que os podéis llevar cosas de gratis, solamente viendo directos. Nice de nice. Y también recordaros el canal de Discord, ¿vale? Para precisamente poner los clips. Pues pasaos que lo reicimos de cero porque lo perdí y tal, entonces pues bueno, ahí está entrando, que haremos algún torneo y cositas así. Sin mucho más que decir, vamos a ver el mazo de Phantoms Spiral. El mazo la verdad es que me ha dado un poco de rabia montarlo por el hecho de que tiene muchas, muchas opciones. Es un mazo muy genérico, muy barato también. Entonces al final podéis montarlo de mil maneras. Veremos algunas cosas que podéis ir modificando y un poquito cómo podéis cambiar la estrategia. Pero es un mazo muy, muy económico. He aprovechado ya lo que es implementar una carta de Power of the Elements, de pote, ¿vale? Ya vas a ir dentro de poco, entonces pues bueno, para que la vayáis consiguiendo en cuanto salga y ya tenéis el resto del mazo. Y bueno, la verdad es que el mazo es bastante, bastante interesante. Empezando con lo que sería la build. De primeras en lo que serían los monstruos vamos a llevar uno del Phantoms Spiral Dragon, ¿vale? Se lo llevamos solo uno porque es el boss monster del mazo pero puede ser muy bricky. Entonces vamos a llevar solo uno para invocarlo con la carta de equipo, con esta carta de aquí, o con Fish Sonar, carta también del Legendary Duelist, y ya está, ¿vale? Para tener un boss monster, más que nada porque hay veces en las que no podemos acceder al Stradic y este boss monster nos puede dar la partida. Y después vamos a llevar triple del Megalosmasher X, el vainilla que necesitamos. Como ya sabéis, este mazo funciona con los monstruos normales. Depende de uno de ellos para invocar, atacar con él, con la carta de equipo e invocar todo grande. Es la mecánica que tiene. Bastante sencillito, mazo de agro. Bien, aquí empieza la primera opción. Lo que tenéis que hacer es llevar el nivel 4 con mayor ataque, que en este caso es Megalosmasher, ¿vale? Sí que es cierto que hay otras cartas, como por ejemplo la Bestia Sable, o creo que se llamaba así, o la Bestia Loca de la Espada, me parece que se llamaba. Luego está el Cabazauls, Gagligo, son buenas opciones. Lo interesante es que sea el de Dinosaurio de Agua, ¿vale? Esto es porque me ven un antiguo avil que se llamaba el Dino Rabbit, que era un mazo de rango 4 en la época de Steve muy, muy potente, que jugaba con el Rabbit, con el Rescue Rabbit y con Dinosaurios de nivel 4. Entre ellos, pues Cabazauls y la Bestia Loca de la Espada. Entonces, pues bueno, el Megalos es el que mejor se adapta, porque es el que más ataque tiene, es de atributo agua, lo cual pues podemos hacer, como estáis viendo en la build, Bajamut Shark, y es Dinosaurio, lo cual nos abriría a jugar cosas como Dolka o Lagia, entonces está bastante bien. Y vamos a llevar triple el Rescue Rally. Ahora os explico el por qué y demás. La cosa es que podéis jugar, si queréis enfocarlo más, más puro Phantom Spiral, podéis llevar triple de esto y triple Cabazauls, ¿vale? Sería llevar 3 y 3, sería la mejor opción si lo queréis enfocar a Dinos. Si lo queréis enfocar a Bajamut Shark Todoli, triple Gagig o triple del Megalomaser, ¿vale? Y luego pues 3 del Rescue Rabbit. En este caso yo solo juego 3 del Vainilla por evitarme Briggs, porque como estáis viendo tenemos mucho poder de robo y tenemos también mucha búsqueda, entonces no nos hace falta llevar muchos Vainillas. Entonces el Rescue Rabbit entra en eso, es básicamente un iniciador más. Invocación normal, lo tributamos, vamos a invocarnos luego los 2 Megalomaser, simplemente para generarnos materiales, ¿vale? Muy interesante Rescue Rabbit, no se ve afectado por el Skill Drain, ¿vale? Porque lo vamos a, aunque tenga efectos negados, vamos primero a activar su efecto de destierro como coste y el efecto se realiza en el destierro, entonces sí que vamos a poder invocar, cosa que está bastante, bastante bien. Ya os digo, sí que es cierto que a lo mejor llevar triple de Rescue Rabbit, llevando solamente 3 del Vainilla, no es lo mejor del mundo, pero es que ya llega un punto en el que en cuanto tienes el Vainilla y Skill Drain y la carta de campo, es que el oponente no puede hacer nada. Entonces simplemente lo estamos llevando para acelerar todavía más el ver el Vainilla en campo. Después de Huntress vamos a llevar exclusivamente Dimension Shifter. Muy buena carta, esta carta es Dios dentro de la build porque nos va a dar un turno 1 perfecto, setando bastantes cosas, activando esto y ya está. Es un poquito con lo que vamos a funcionar. Ahora aparte de cartas mágicas y trampas, que es aquí donde está la amiga del mazo. Bien, el mazo se puede jugar incluso sin esto, ¿vale? Podéis jugarlo incluso sin el Boss Monster, lo cual es bastante interesante. El hecho de que el mazo haya evolucionado hasta esto. Pero bueno, en este caso vamos a jugar una copia. Bien, ¿por qué se puede jugar sin esto? Porque la carta principal del mazo no es el Phantos Spiral, es Pacifis, la carta de campo. Es una carta muy buena. Es una carta que se trata como Umi, lo cual ya de entrada está muy bien porque por eso vamos a poder jugar Fisonar. Luego, cada vez que el oponente activa un efecto y invoca un monstruo, vamos a plantar una token, solo una vez, ¿vale? Mientras tengamos la token no podemos plantar otra. Un 2000-2000. Esa token es un monstruo que no es de efecto, entonces va a poder triggerear los efectos. Y cuando se invoca un monstruo normal, incluyendo la token, nos va a añadir una carta Phantoms Spiral, ¿vale? Normalmente te añadirías las cartas de equipo para invocarte al grandote, pero ahora estamos enfocándolo más a una build, es un control. Entonces, lo que vamos a hacer es añadirnos cartas como el Battle o el Power. ¿Por qué? Porque funcionan como Hand Traps. Si tienes un monstruo normal en campo, que va a ser la token, que vas a invocarte con Pacifis, puedes activarlas directamente desde la mano. Y esta te permite destruir una carta, y esta te permite negar efectos, y reducir 1000 los puntos de ataque del oponente, lo cual funciona como una Hand Trap incluso en el Damage Step, lo cual es muy importante. Entonces, la verdad es que, como ya os digo, esta es la carta principal. Dado que es la carta principal, tenemos que buscarla lo antes posible, y tenemos que llegar a ella lo antes posible. El mazo, como tal, no tiene un buscador para esto. Entonces, una Terraformación, obviamente, porque está limitada, vamos a llevar también un Metaverso. Aquí podéis llevar también The Miss of the Lands, es otra opción que podéis llevar para tener esa Pacifis lo antes posible. No hay problema con que la activéis en turno al oponente, porque realmente te interesa activarla en el turno al oponente para que se activen los efectos cuando el oponente juega. Luego, empezar Triple Pot of Extravagance, va a ser el poder de robo que vamos a llevar. Es barato, porque tenemos la versión común del de estructurado de Albaz. El Strader que no lo usamos para nada, así que es el mejor poder de robo porque nos da dos cartas, y encima, nos va a limitar luego a que no podemos robar más, pero nos da igual, porque esto busca, y esto busca. Entonces, realmente, nos está dando una consistencia brutal a costo de no perder nada. Prosperity nos haría perder esa capacidad de OTK que puede tener el mazo, lo cual, bastante mierder. Y otras cartas como Duality, sí que es cierto que no está mal, pero no nos da un poder de robo tan potente como esto. Si jugásemos varios del Phantom Spiral, Trade-In puede ser una buena opción, pero no es el caso. Aquí, otra opción, y sería otra build distinta, muy importante. Si jugáis una build en la que vais a llevar Triple Kabathauls o Triple Gagagigo junto con el Megalos, en lugar de las Extravagance, como estáis llevando suficientes monstruos vainilla aparte del Rescue Rabbit, yo lo que llevaría sería Triple de Heat Wave. Es una carta muy buena, veremos después un poquito más en detalle en el apartado de opciones, pero sí que es cierto que esta carta junto con Extravagance no pueden jugarse, lo cual es una pena. Pero es que tienen un pequeñito problema, porque básicamente ambas tienen que ser activadas al inicio de la Main Phase 1. Por lo cual, pues bueno, obviamente, nos trae problemas, nos trae conflicto una con otra, porque si activamos una no podemos activar la otra. Entonces, dependiendo de lo que tengáis, si queréis enfocarlo más a poder de robo, tenéis que llevar Triple Pot of Extravagance. Si queréis enfocarlo más en Control, Heat Wave, no tiene mucho más. Básicamente, si hacéis un Dino Rabbit más puro, pues sería meter Heat Wave. Luego, Fish Sonar, muy buena carta. Nos añade un nivel 7 inferior del deck a la mano que mencione a Umi o que sea un monstruo de agua normal. Es decir, nos busca Megalos Master. Ya está. Ventaja, si está Umi en campo, te va a invocar un Vainilla desde el deck. Tatatachan, te invoca a Phantos Spiral. Entonces, no es necesario ni siquiera las cartas de equipo. Por eso estamos llevando solo una, porque te la vas a poder invocar gracias a Fish Sonar. Entonces ya tenéis el Boss Monster en campo. Llevamos solo uno por eso, porque no nos interesa tenerlo en mano. Nos interesa invocarlo desde el deck con esto o con esto. Ya está, no tiene más. Luego vamos a llevar Triple Fossil Dick para buscarnos dinosaurios de nivel 4. ¿Cuál? Pues obviamente nuestro Megalo. Así tenemos más opción de verlo todavía en mano para poder hacer combo, ¿vale? No por otra cosa. Por último, vamos a llevar un Phantom Spiral Grip. Es de las cartas de equipo la mejor, realmente. Todas tienen un efecto cuando un monstruo normal ataca, ¿vale? Ya sea realizar daño, al final de la battle, etc, etc. Esta es la mejor de todas porque se te triggería en la propia battle, te va a bajar el Phantom Spiral en la battle y puedes pegar incluso con él. ¿Qué hace? Si el equipamos solo a un monstruo normal, gana 500 de ataque, lo cual está brutal porque el Phantom Spiral ya se pasaría a un 3400, lo cual es una brutalidad. Y luego Megalo es más ser un 2500, lo cual tampoco está nada mal para ser un nivel 4. Aparte, cuando el monstruo equipado destruye un monstruo al oponente por batalla, ahí es cuando activa el efecto. Podemos invocarnos a Phantom Spiral desde la mano, desde el deck o desde el cementerio. Entonces, aunque luego perdamos Phantom Spiral, con esta carta podemos estar recuperándolo, lo cual no está mal. Y luego le equipamos esta carta, ese Phantom Spiral y le hacemos 1000 de daño al oponente, lo cual, pues bueno, está bastante, bastante bien. Y después vamos a llevar una Collet by the Grave simplemente para evitarnos alguna hand trap, sobre todo hand trap molestas que nos vayan a evitar las búsquedas o el poder de robo de Stravagans, de Fisonar o por ejemplo cartas como Lagosogre o cosas así que nos pueden llegar a romper la carta de campo aparte de cartas trampa es con lo que funciona ahora mismo la estrategia porque es en lo que lo estamos enfocando en jugar esas cartas trampa como hand traps. Entonces, realmente es que no necesitamos más que Dimension Shifter como hand trap porque tenemos Infinity Impermanence, tenemos esta Battle y tenemos este Power. O sea, que es que está brutal. Battle. Si todos los monstruos que controlamos son vainilla mínimo uno, ¿vale? Podemos seleccionar una carta al oponente de control y destruirla. Además, si Umi está en el campo podemos activar esto desde la mano. Brutal. Luego podemos destarrarla de cementerio para seleccionar un target y equiparle cartas de equipo Phantom Spiral adecuadas a él. Entonces, nos viene bien para redirigir, cambiar esto y tal, pero bueno, eso es para re-invocar Spiral Dragon y ese tipo de cosas. Luego vamos a llevar doble del Phantom Spiral Power. Esto es una negación de efectos. Sí que es cierto que esta carta en el momento que entra el Skill Drain en campo no es tan útil, pero está muy bien por dos razones. La primera, es un efecto que también reduce en mil puntos de ataque y defensa de un monstruo, por lo cual, aparte de negar efectos, esto nos está dando una ventaja de debuff para hacer un ataque que está muy bien y lo segundo es que como es un efecto que incluye la diferencia de puntos de ataque, se puede activar incluso en el Damage Step. Entonces, esto es es una hand trap brutal porque esto lo puedes llegar a activar en el turno lo ponente en la battle y le puedes preparar una liada cojonuda. Entonces, está muy muy bien. Estos dos, pues obviamente nos vamos a buscar con pacifix cuando invoquemos la token ya que nos busca una carta de Phantom Spiral. Después vamos a llevar triple Dogmatic Punishment, obviamente, control por excelencia en todo este tipo de mazos. Siempre que jugamos Pot of Stravagan si es un mazo que no usa el Estradec ya sabéis que esta carta entra muy bien. Nos va a permitir romper un monstruo y aparte como estáis viendo vamos a llevar muchos, muchos targets del Estradec que vamos a aprovechar en Cementerio. Esto para romper monstruos, esto para romper mágicas, poder de robo que lo veremos después, más destrucción. Esto es una tech muy curiosa que hablaremos más tarde y todo lioso aunque aparte de poder jugar nos va a recuperar monstruos de agua. Entonces, pues bastante interesante. Triple Infinity Impermanence para tener todavía más control en mano y en campo. Es Killdrain, o sea, es un mazo de monstruos normales, esto tiene que entrar de cabeza y por último un Metaverso para jugar, como ya os digo, esa pacifis en turno del oponente. En cuanto al Estradec, pues como ya os comento, todo targets para ese Dogmatic Punishment porque son todo targets que nos podemos plantear perder con Extravagance. Para empezar, uno del Skull Knight que lo tenemos reprinteado hace poquito, entonces bastante bien, lo desterramos del Cementerio para romper un monstruo. Uno del Skull Wagon, lo mismo, podemos desterrar el Cementerio en este caso para romper una mágica o trampa, entonces hace Debug Removal. Vamos a llevar Triple de Garura Wins of Resonant Life. Esta es una de las cartas nuevas que sale en Power of the Elements, ¿vale? Y esta es la carta que os comento que es interesante, muy buena para el mazo, pero que es interesante que vayáis echándole un ojo si queréis armaros el mazo, que vayáis consiguiendo las cartas del resto del deck antes de que salga Power of the Elements. Es una carta que sale en Ultra, pero yo sí que es cierto que imagino que no será una de las Ultras caras, creo que va a salir bastante barata. ¿Por qué la estamos llevando? Por una sencilla razón y es que cuando es mandado a Cementerio te permite robar una carta. Entonces, es un monstruo de 1500, lo cual no está mal, sí que es cierto que es un ataque un poquito bajo para el Dogmatic Punishment, pero si lo mandamos con Dogmatic Punishment a Cementerio podemos robar una carta. Así que funciona bastante bien como un poder de robo adicional. Entonces, incluso si metéis Heat Wave, podéis jugar esta carta para aprovechar ese poder de robo que no tenéis al llevar la Heat Wave. Luego, Triple Dentés, obviamente para romper cartas en campo, ya lo sabéis, esto típico para los Punishmen. Y luego, vamos a llevar un Borrel Code Dragon junto con un Topologic. ¿Por qué? Bueno, pues esto es un combo muy interesante, una tech muy chula que tiene el mazo en sí. Y es que esta carta, el Borrel Code Dragon, puedes desterrarlo de Cementerio para invocarte desde el deck extra un monstruo link Topologic. Entonces, ¿cuál es la cosa interesante? Tú lo mandas a Cementerio con Docomatic Punishment. En el siguiente turno no, porque estás todavía bloqueado a la invocación de extra deck, pero en el siguiente lo destierras y bajas Topologic automáticamente en la zona de extra. Bien, ¿para qué te sirve esto? Topologic, cada vez que invocas de manera especial a las zonas, va a barrer campo. Entonces, Pacifix, en cuanto el oponente te baje una cosa o active un efecto o lo que sea, te planta una token. En su turno, te la plantas debajo de ese bomber, bomber activa efecto, barras todo el campo y le dejas vendidísimo. Y como no tienes la token, vas a poder plantar otra token. Por lo cual, pues es un combo muy interesante que vamos a aprovechar con el Dogmatic Punishment. Aparte es un 2500, así que es un ataque bastante decente. Y luego vamos a llevar un apartado de Steed. ¿Para qué? Bueno, pues por dos razones. La primera, Todoli la podemos mandar a Cementerio, es un 2200 que con Dogmatic Punishment nos va a permitir romper y aparte nos hace recover. Y dado que estamos llevando tres niveles, cuatro de agua, Bajamut Shark, Todoli. Es un control para ir primero muy muy bueno. Para ello, pues un Zeus, obviamente para aprovechar los Steed y doble Bajamut Shark junto con doble Todoli. Bien, soy consciente, soy consciente de que con la venida de los Splites esta carta está ahora mismo muy caro. Entonces, si no podéis conseguirlas o no las tenéis, ¿vale? La otra opción que podéis hacer es llevar doble Dalguia y doble Dolka de los Ebolzar que son más económicos. Sí que es cierto que con esta vil en concreto a lo mejor no te van tan bien porque estás llevando solo tres monstruos de nivel 4 dinosaurio, pero ahí sí que podéis cambiar y hacer la build más controlera llevando triple Cavazawls y tenéis más opción a esos monstruos de control en turno 1, ¿vale? Pero bueno, a mí lo particular me parece mucho mejor con el Todoli. Pero bueno, ahí ya sabéis, tenéis dos opciones de build, entonces podéis hacerlo como queráis. Apartado de opciones, pues como estáis viendo es que hay una barbaridad y es que puede haber más, es que al final es ridículo el mazo. Gagiggo, Cavazawls, como ya os digo, vainillas de nivel alto, atributo agua si queréis jugar Todoli de dinosaurio si queréis jugar Dolce y Lagia. Luego la Heatwave, como ya os digo, si queréis cambiarla por la Stravagans. ¿Qué hace esta carta? Bueno, pues es una brutalidad. Al comienzo de la Main Phase, uno, por eso no la podemos jugar con la Stravagans, ningún jugador puede invocar normal o especial monstruos de efecto hasta el final de la siguiente Draw Phase. Es decir, de tu siguiente Draw Phase, ¿vale? Es decir, tú la activas, a ti te da igual porque vas a invocarte monstruos normales de manera especial. Así que, está lo mismo. Llega tu turno al oponente, no puede invocar nada especial de monstruos de efecto, así que, no juega, llega tu Draw Phase, a partir de ahí sí que puede invocar. Muy bueno. Aparte, esto, te evitaría Nibirus. Entonces, si vas a jugar un mazo en el que vas a hacer algo más de spam, pues te evita Nibirus, así que está muy bien. Luego, Piercing de Darnes, Poder de Robo, también bastante bueno, te puede venir muy bien esto, sobre todo si haces esa build más metida en dinosaurios. Furia de Kairushin, está muy bien porque Torrential Tribute es una carta muy buena dentro del mazo, aparte en mazo de agua, pues esto te puede permitir defender. Así que pueden ser otras opciones muy económicas que podéis implementar en la build. Triple Goze Match, el mazo es full agua, lo mismo. Es que como veis, al final tenéis muchas floodgates que pueden venir muy bien dentro del mazo. Luego también Summon Limit, es otra muy buena opción porque el mazo invoca muy poquito, entonces está bastante bien. Este Tecabu, el de Cambio Only One, puede ser muy bueno porque estás invocando Dinosaurio, Bestia y Wyrm. Si no recuerdo mal, Phantom Spiral es Wyrm. Entonces, no vas a tener problema tampoco con del Cambio Only One, así que está bastante bien. Luego, Targets que podéis utilizar también para mandar a Cementerio. Omega, bastante bueno, Primadona incluso también, el Pegasus, si queréis un par de ritmo igual adicional y como ya os decía, Dolka y Lagia, que pueden ser muy buena opción si queréis hacer una build más puro Dinosaurio. Y no mucho más, gente, este sería el mazo de Phantom Spiral, ganador de la votación mensual que me habíais pedido y bueno, pues había que actualizarlo, llevaba mucho tiempo que no lo traía al canal. Es un mazo que en su momento me gustó bastante. Es un mazo muy divertido, entonces no está mal del todo. Pues en tema de combos, bueno, voy a enseñaros un poquito, pero es que realmente es un mazo que no hace mucho. Es que al final es un mazo muy simplón, es un mazo que se basa en bajas un bicho normal, pegas, se te das cuatro, controlas, no tiene mucho más. Es una especie de agro, stun, un midrange quizás, entonces pues bueno, no tiene mucha opción de combo, pero aún así, pues bueno, voy a poneros para que veáis un poquito la mecánica del mazo. Y no mucho más. El mazo se puede hacer más puro, pero sí, se pueden llevar triple del Phantom Spiral, triple de las cartas de equipo, etc, etc, pero no es tan bueno si queréis llevarlo como un antimeta, porque ojo, es un buen antimeta. Entonces, pues bueno, ahí a vuestro gusto. Así que nada, sin mucho más que decir, pasamos a los combos. Bien, para el combo lo que os voy a enseñar es un poquito la interacción que tiene este nuevo Fissioner con Pacifix para que veáis un poquito pues lo que se puede hacer, pero realmente, como ya os digo, al ser un mazo que realmente no tiene una gran complejidad, no tiene una gran opción, de combo, al final es un poquito lo que tengáis en mano, pero bueno, simplemente os voy a enseñar un poquito lo que puedo hacer con estas dos cartas. Bien, ¿qué podemos hacer con estas dos cartas? Pues activar Pacifix, obviamente, que nos va a plantar luego las tokens en el turno del oponente y demás, y nos va a permitir buscar y luego con Fissioner poder buscar un Megalos Master y además, como controlamos UMI, porque Pacifix se trata como UMI, invocarnos directamente desde el deck a nuestro Phantom Spiral Dragon. Entonces, es un poquito lo que vamos a poder hacer. Luego, eso lo vamos a rematar con la búsqueda, obviamente, una carta de Phantom Spiral que vamos a utilizar para buscar cualquiera de las dos trampas. Entonces, ahí ya dependiendo de lo que vayamos a necesitar, pues ruptura o negación de efectos. Si tenemos, obviamente, más cartas en mano, porque las vamos a tener, pues si es un Skill Train, buscaríamos la destrucción. Si por el contrario, pues tenemos otro tipo de control, pues buscamos el negación de efectos, etcétera, etcétera. Es un poquito como funcionaría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es activar Pacifix. Activado Pacifix, activamos el Fissioner, con Fissioner nos añadimos el Megalos y como controlamos Umi, vamos a invocarnos el Phantom Spiral directamente desde la mano y luego, pues lo único que vamos a hacer es al invocarnos un monstruo normal, pues se nos va a activar el efecto de Pacifix y nos va a buscar, en este caso, Phantom Spiral Battle. Hecho eso, pues bueno, finalizamos invocando al Megalos Master de manera normal. Si fuésemos en el segundo turno, pues estaríamos pegando, si no, pues tampoco es necesario. Y ya está. ¿Este lo tenemos que mantener en mano? Sí, ¿por qué? Pues porque tenemos ya un monstruo normal y tenemos a Umi en campo, por lo cual vamos a poder activarla directamente desde la mano como una Hunt Trap. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene. Y no mucho más, es que ya os digo, Mazono tiene una gran capacidad de combo, entonces nos puede mostrar mucho más. Así que sin mucho más que decir, chicos, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo a la ley, suscribíos al canal si os estáis suscritos, compartidlo. Recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace de los premios premium por si queréis se puede ver el canal económicamente y el botón de la descripción que cumple con la misma función. Recordaros también que estamos en Twitch donde estamos haciendo sorteos, directos y demás, entonces pasaos que además estamos haciendo un sorteo mensual de cartas y bases al clip ganador que hagáis en los directos y que postéis en el Discord. Discord que ya tenéis disponible porque lo tuvimos que hacer desde cero. Tenéis abajo en la descripción el enlace para que podáis entrar. Cuando entréis os van a salir las normas, ¿vale? Darle a la calaverita después de leerlas a la Scullservan en plan nice. No me pongáis en otro emoji. Y no mucho más, también agradecer que me sigáis en redes para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!